hola muchachos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de la media bávara en esta oportunidad quiero traerles un pequeñito análisis del partido que hemos tenido el día de ayer contra el sasburg en el cual como ustedes saben empatamos 4 a 4 bueno antes de ir con el análisis que como dije antes va a ser bastante cortito quería explicarles porque este vídeo es diferente a los demás ustedes saben que suelo empezar con una frase y luego doy pie a la introducción de mis vídeos bueno en esta oportunidad va a ser diferente debido a que como explica hace un par de días actualmente no dispongo de la misma cantidad de tiempo que tenía antes por eso este vídeo va a ser diferente voy a intentar hacer la menor cantidad de cortes posibles y voy a darles una opinión muy resumida de lo que viene el amistoso de ayer ok bien y antes ahora sí de comenzar con el análisis barra opinión de lo que vi tengo que decir lo siguiente los partidos amistosos no tienen el mismo nivel de importancia para medir a un equipo que un partido oficial por lo tanto la imagen que vimos del bayer probablemente no sea la definitiva que terminaremos viendo de cara a los próximos partidos digo esto porque muchas veces cuando veo al bayer jugar bien un amistoso la gente me dice uuuh fíjense cómo está jugando el bayer cuidado que vamos por el triplete calma y lo mismo digo cuando el bayer juega un amistoso de mierda chicos no de amatiz en la situación calma es un amistoso da igual que se juegue en pretemporada como a mitad de una temporada con esto no digo que no sean contextos diferentes obviamente este partido es más criticable que un partido de pretemporada esencialmente porque durante la mayoría de minutos jugaron los titulares pero una cosa no quita la otra este partido a mí no me sirve para medir el nivel del bayer obviamente con este partido lo que podemos hacer es ver algunos errores que se cometieron y que evidentemente se deben de corregir pero para mí el objetivo principal de este partido era que el equipo titular agarrara ritmo que se pusiera a tono físicamente y si se cumplió con ese objetivo el resultado y el juego que se haya dado sinceramente no me importa mucho obviamente como fan del bayer siempre quiero ganar da igual que sea un amistoso y quiero que el equipo juegue bien pero a veces hay que entender el contexto bien habiendo explicado esto ahora sí voy a darles una opinión resumida por cuestiones de tiempo sobre lo que vi para empezar creo que los primeros 45 minutos vimos un buen fútbol por parte del bayer especialmente diría del minuto 1 al minuto 15 más o menos donde creo que tuvimos un dominio absolutamente aplastante del partido donde dejando de lado algunas imprecisiones a la hora de sacar la pelota jugada creo que el bayer fue tremendamente dominador prácticamente un momento un lapso más o menos de cinco minutos donde se jugaba solamente en tres cuartos de cancha del sasburg no nos podían quitar el balón y nosotros tocábamos a placer y encontramos los espacios había mucha creatividad en ofensiva lo único que nos faltaba era un poco más de lucidez barra brillantez de algunos de los jugadores como por ejemplo fue el caso de thomas muller que lo vi la verdad bastante errático pero más allá de eso creo que fueron los primeros 45 minutos muy buenos del bayer el único error a resaltar fue el gol del empate que evidentemente era totalmente evitable básicamente en una serie de duelos que termina perdiendo el bayer el equipo queda descolocado mal ubicado y evidentemente al espacio el sasburg es un equipo muy bien trabajado y obviamente aprovechó esa situación pero más allá de ese error defensivo no encuentro muchos errores remarcables del equipo porque luego las imprecisiones como dije antes saliendo desde atrás las entiendo hace un mes que estos chicos no juegan en el bayer por lo tanto es normal ahora bien lo que no es normal y es criticable es lo que vimos en la segunda mitad los primeros 15 a 20 minutos del bayer son realmente repugnantes por no decirlo de otra manera no puede salir tan dormido y relajado un equipo lo hemos venido comentando en las últimas dos o tres temporadas el bayer tiene un problema muy grave de mantener la intensidad durante los 90 minutos contra los rivales que son inferiores y claramente los jugadores al ver que tenía una superioridad total contra el sasburg seguramente pensaron bueno es un amistoso estamos jugando mucho mejor por lo tanto si en la segunda parte bajamos un poco el ritmo no va a pasar demasiado pues si pasó y es que el sasburg es un rival complicado por eso en champion en los últimos años lo ha hecho bastante bien por eso en muchas oportunidades no solo han sido capaces de meternos goles sino incluso de hacer que no ganemos por ejemplo en la última temporada en los octavos de final no ganamos los dos partidos ganamos el partido de munich pero el partido que vamos en austria lo empatamos en un partido que no merecimos ganar y no solo eso sino donde ellos jugaron bien y nosotros fuimos nefastos casualmente por lo mismo por poner poca intensidad siempre he mencionado este aspecto por me parece muy importante uno puede bajar el ritmo de fútbol lo que no puede bajar es la concentración no podemos relajarnos porque cualquier equipo y más uno tan joven y dinámico como el sasburg te puede hacer un teaje absolutamente tremendo y pasamos de estar 1 a 1 a estar 1-3 hay que decir una cosa luego del tercer gol del sasburg las cosas se calmaron ninguno de los dos equipos a partir de ahí generó muchas situaciones hasta que nagelman hizo los cambios puso a los jugadores jóvenes y ahí se vio lo que estoy diciendo que los titulares se habían relajado y los jóvenes queriendo aprovechar la oportunidad dieron todo y la verdad que jugadores como Ibrahimovic por ejemplo que termina marcando un golazo por cierto jugaron realmente de forma exquisita y fue un gusto ver a los muchachos y bueno la única cosa mala que les puedo decir a los chicos es que cuando se pusieron 4 a 3 con ese muy buen gol de matistel que me encanta que de a poquito vaya agarrando cada vez más confianza es que metes el cuarto gol das vuelta al partido luego que te lo hayan dado vuelta a ellos y lo primero que haces es una cagada monumental en defensa con el que te empatan el partido es lo único que le puedo criticar pero bueno por lo menos los jóvenes pusieron gana pusieron garra seguramente con ellos cuando los 90 minutos hubiéramos ganado el partido y no sólo eso sino que esto espero que les sirva como enseñanza y experiencia así que nada gente espero que les haya gustado este análisis fue bastante cortito la verdad hay muchos otros aspectos que me gustaría tocar pero por cuestiones de tiempo no voy a poder muchísimas gracias por apoyar el canal próximamente vamos a volver con todo eso así que se los prometo del bayern quiero hablar vamos todo lo que pueda pero el tiempo me está jugando una muy mala pasada pero bueno son épocas vendrán tiempos mejores muchas gracias gente mías a mías y nos vemos chao